No te pierdas este y todos los sábados aquí por Canal 9, Sábados Anormales, donde tú vas a disfrutar reportajes, invitados en vivo, videos musicales y muchas más locuras con bloopers, así que no te puedes perder de tu intimidad y grasa, Sábados Anormales, aquí en Canal 9, muchas gracias. Gracias.